¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 2020 es el año de la rata que según los creyentes en la astrología china podría significar un año más pacífico con mucho romance. Conocidas en algunos lugares por su inteligencia y naturaleza afectuosa, las ratas son cada vez más mantenidas como queridas mascotas y para una entusiasta propietaria y autora de ratas en el Reino Unido, incluso se han abierto camino en uno de sus libros. Marty Lane Bash, conocida autora de Best Sellers, vive en la campiña de Berkshire, al oeste de Londres, con su familia y 36 ratas, 9 adultos y 27 bebés y las cría en su casa. Son mascotas muy pequeñas, así que no necesitas mucho espacio, pero son muy inteligentes, dijo Lane Bash, y puedes entrenarlas, puedes enseñarles, son muy cariñosas, cada una de ellas es diferente. Se rumora que la reina Victoria tuvo la idea de tener ratas como mascotas después de que su famoso cazador de ratas, Jack Black, comenzara a entrenarlas para que hicieran trucos. Celebridades como Paris Hilton, John Cleese y Angelina Jolie también han mantenido a los roedores como mascotas. Por primera vez, Lane Bash está preparando un libro, Dragonfly, con un protagonista amante de las ratas de laboratorio que saldrá en el invierno de 2021. Por lo pronto, en el año 2020, año de las ratas según la astrología china, estas podrían tener un impacto en todas nuestras vidas. Como explica la astróloga china Feng Shik, maestra de Feng Shui, este año es de la rata metálica, que es uno de los cinco elementos de la astrología china. 2020 es un año de ratas y es el año de un tipo específico de ratas, es una rata de metal. El metal es uno de los cinco elementos de la astrología china, así que hay rata de metal, rata de agua, rata de madera, rata de fuego y rata de tierra. Así que la rata de metal, el elemento de metal, las cualidades del elemento de metal son la agudeza, la claridad y hacer lo correcto. Después de un año turbulento para la política mundial el año pasado, Shik dice que la rata podría ayudar a calmar las cosas en 2020. Anne-Marie Garcia, Associated Press Todos modales Todos modales